Honorables Creador y Creadora, les doy gracias por todo lo que ustedes muy amablemente nos han. Agradezco desde mi corazón al espíritu del agua que me limpia y me ayuda a encontrar la calma dentro de mi ser. Agradezco al espíritu del aire que acaricia mi piel recordándome a ser amorosa conmigo misma y también a trenzar mis cabellos largos para protegerme, así como mis abuelas lo hicieron. Agradezco al espíritu del fuego que alimenta mi fuego interno para seguir adelante, fuerte como mis ancestros lo hicieron, y también para recordarme que tengo que alimentar a mi propio fuego, honrándome a mí también. Agradezco al espíritu de la madre tierra que me permite enraizarme con los abuelos árboles para que en los momentos difíciles no me caiga y también pueda admirar la fortaleza que hay en mí y lo bello de mi ser. De mi corazón. Tlazo kamati al corazón del cielo. Tlazo kamati al corazón de la tierra. Aumentéu.